Y seguimos, seguimos grabando las imágenes y ahora le tocó el monumento al puente de Van Gogh. A ver dónde está, ahí atrás, atrás en mis espaldas, el puente de Van Gogh, ubicado obviamente en Francia. Así que bueno, seguimos recorriendo, a ver, vamos a ver qué más. Los molinos de vientos holandeses. Esa, obviamente, en Holanda, si son holandeses tiene que ser Holanda. A ver, giramos la cámara para verlos. Ahí estamos, mira, ahí tenemos los molinos de vientos holandeses. Sí, miren qué cosa bonita y qué réplica, pero tan, pero tan exacta, ¿no? Y bueno, obviamente el puente de Van Gogh, ubicado en Francia. ¿Qué más? A ver, vamos a hacer una selfie por aquí de los molinos, en este caso los molinos de Van Gogh. No, perdón, los molinos holandeses. Mostrando, vamos a seguir mostrando por este lado. Vamos a ver si encontramos por aquí la famosa torre de los ingleses. A ver, que en más de una de las películas seguramente la han visto. Vamos a ir por este lado. Vamos a ir sacando algunas... A ver, vamos a ir sacando algunas fotitos. Este parque temático, el parque de Europa, lo estás visitando aquí por las cámaras de SV Producciones. Así que vamos a girar un poquito la cámara para mostrar. Para estar ahí en la torre y hacernos una selfie, ¿eh? Así que bueno, seguimos disfrutando de estas imágenes otorgadas por las cámaras de SV Producciones Digitales. Vamos a seguir recorriendo el parque de Europa y espero que sigan disfrutando de las imágenes tanto como lo estoy disfrutando yo. Seguimos mostrando las distintas partes de este parque hermoso ubicado aquí en España.